Yo tengo el PTT, para Yo tengo un shanky, usted hizo, ¿me recibe? Yo sigo el trotaje Sí, señor, movió la frecuencia todo el tiempo, 15 minutos y se escuchó todo Disculpe, se había trabado el PTT del micrófono Bueno, estoy atento porque bloqueé la frecuencia durante 10, 15 minutos y salió todo al aire, señor Se estaba llamando en 21.5, ¿la tiene activada? No, no, seguía en 20.45 nomás Bueno, haga escucha en 18.6, por favor, bolso luján aquí Tengo tránsito que lo tuve que cambiar de frecuencia para el despegue porque usted lo estaba bloqueando Mira, enseguida vamos a...